Se acuerdan que les había pedido dos velas, así que bueno, vamos a prender una. ¿Sí? Bueno, simbólicamente la luz de esta vela va a representar como que viene a iluminarnos en esta ceremonia, digamos, en este ritual. Vale. Otra cosa que les voy a pedir, si pueden, en el chat, si abren el chat, que se vayan presentando ustedes poniendo dónde son, también qué te apasiona hacer, o sea, qué cosas te gusta hacer en tu vida, y qué área te gustaría como mejorar en tu vida. Si la salud, si la economía, si las relaciones, bueno, eso, como para tratar también de entablar como una comunicación con ustedes. ¿Eh? ¿Puede ser? Ahí en el chat, si abren, no sé si les podés explicar, Cló, ahí cómo abrir el chat. Ahora, dame dos segundos, vamos a empezar a transmitir en Facebook ahora, tres, dos, uno. Teóricamente, no, todavía no está transmitiendo, vamos a esperar un segundín que transmita para que el que se vaya sumando desde Facebook también pueda participar y nos vaya diciendo. Bueno, teóricamente estamos en Facebook online, perfecto, muy bien. Bueno, ahora vuelvo acá. Ahí donde dice abajo, hay unos botoncitos, y en uno de esos botoncitos dice chats. ¿Lo ven? Si ustedes aprietan ahí, ahí van a poder escribir. Por ejemplo, Claudia nos dice, buenas tardes a todas. Chicas, transmite por Facebook, pregunta a la comunidad, bienestar. Sí, ahora estamos transmitiendo para la que quiera ir a ver, y es el momento donde pueden ir a compartir. Así todos estos saberes y este despertar de conciencia los hacemos, los empezamos a distribuir. El que quiere oír que oiga, el que lo sabe hacer lo haga, y la idea es compartir. Así que ahora es el momento de ir todos a Facebook, al perfil, y compartir. El que quiera, el que quiera, por supuesto. El que quiera puede ir. Y yo voy a empezar a leer, Mildred. Bueno, no, no, le lee porque yo de acá estoy lejos. Perfecto. No leo nada. Dice, exacto. Bueno, bueno, gracias. Vamos. Hola chicas, ¿cómo les va? Nélida, soy Nélida Miranda de Córdoba Capital. Me gustaría mejorar mi estado espiritual y anímico. Me gusta leer, hacer manualidades y pasar tiempo con mis aspectos. Mildred dice, hola, buenas tardes. Claudia dice, buenas tardes. Andrea dice, buenas tardes. Andrea de Chasca, tarot. Adriana, soy Adriana de Villa Rumica, falso y docente. Me gustaría mejorar el área de las relaciones. Luciana de Truria, me apasiona la infancia y la educación, la sabiduría ancestral. Me gustaría enriquecer la parte espiritual. Mildred de Villa María, después tenemos. Agradecida de la posibilidad de celebración. Estoy en modo estudiante. Hola, soy Viviana de La Laguna, quiero mejorar mi ánimo y mi autoestima. Hola a todos, soy Silvia de Anisacate, Córdoba. Me encanta estar al aire libre, jardinería, leer. Me gustaría profundizar en el conocimiento de mí misma. Tere, María Teresa de Córdoba Capital. Me gustaría mejorar mi relación con las personas, mi actitud frente a la vida. Soy Claudia, no docente, me gusta. El protocolo y el ceremonial. Me gustaría mejorar mi ansiedad. Estoy en la búsqueda de una mejor conciencia. Soy Leandro, me apasiona la huerta. Perdón porque me va saltando. Y me gustaría adentrarme más en mi autoconocimiento. Gracias por la oportunidad. Gigi de Córdoba, me encanta el flamenco. Estoy incursionando en tantos saberes. Me encantaría encontrarme, conocerme, sanar mi alma, reconociéndola. Gracias. Gracias por sanar mi alma. Bueno, Graciela de Uruguay. Me gustaría mejorar la parte. Relaciones, gracias por la enseñanza. Soy Alejandra de Villanueva. Me gustaría las plantas y el contacto con la naturaleza. Y ahora vamos a ir. Bueno, bárbaro. Mucha, ¿eh? Mucha, ¿eh? Muy bien. Muy lindo grupo. Así es. Bueno, yo quería contarles un poquito más de mí, entonces, los que no me escucharon, bueno, por Facebook ya se habrán visto si entraron. Que, bueno, mi nombre es Mildred Martínez. Bueno, yo soy investigadora de disciplinas holísticas. Hace ya un tiempo, digamos, bueno, que siempre fue una temática que me apasionó. Y, bueno, y ahora es como que me he dedicado a profundizarla, estudiarla, transmitirla. Y, bueno, aprovecho también este encuentro, porque es un encuentro que las culturas antiguas lo festejaban comunitariamente. Así que, bueno, por ahora, lo que en este momento nos está atravesando, lo del virus y demás, lo comunitario como nos ha quedado un poquito relegado. Así que, bueno, esta es una manera de encontrarnos y de hacer comunidad también. Así que, bueno, un gusto de estar compartiendo, de que se hayan sumado, bienvenidas, bienvenidos. Y, bueno, vamos a tratar de tomar toda esa energía del equinoccio de primavera. O sea, si bien siempre se festeja el 21, esto va cambiando un poquito, pero digamos que a nivel cósmico el día del equinoccio es hoy 22 y se produjo a las 10 y media de la mañana aproximadamente y dura hoy y mañana. O sea, como que es un momento en donde se equilibra tanto las horas de día como de noche. Es un momento de equilibrio, digamos así. Sabemos que la Tierra tiene un movimiento sobre sí misma, digamos un movimiento de rotación, tiene un movimiento de traslación alrededor del Sol, ¿cierto? que tarda 365 días, un año, y en ese transcurrir, digamos, y en ese traslado también va como torciendo una cantidad de grados, una gradiente, va torciendo, y eso es lo que producen las estaciones, las estaciones del año, entonces tenemos que en cada estación tiene una energía particular. Ustedes van a ver, qué sé yo, ahora en primavera hay más luz, empiezan a aparearse las especies, los pajaritos, los hueques, cantan, andan por los patios. O sea, todo es una energía que nos invita como a renacer. Digamos, la energía del equinoccio de primavera es esta, como un reverdecer, un renacer. Por eso es una energía muy importante para trabajarla, para incorporarla. Y si nosotros, como que empezamos a practicar, digamos así, estos rituales, estas ceremonias, es como que son acumulativas, o sea, como que la energía nos va impregnando para una mayor evolución, para un mayor contacto con la naturaleza, como que nos va alineando con la naturaleza, nos va armonizando con la naturaleza. Así que bueno, como que es muy importante esto de festejar, de encontrarnos, como, bueno, como hacían los pueblos antiguos. Bien. Por otro lado, quiero contarles que vamos a hacer unas prácticas como para empezar a recibir esa energía. Primero desprendiéndonos de algunas cosas, porque para recibir energía también tenemos como que soltar un poco la energía del invierno, digamos así, ¿sí? Y bueno, para eso, por ejemplo, ahora, qué sé yo, con esto del coronavirus, como que estamos como más preocupados, más agobiados por un montón de cosas. Entonces, como que estamos vibrando como en un nivel más bajo, ¿no? Así que bueno, como que necesitamos energía genuina. Otra cosita, que cuando la Tierra, digamos así, va girando alrededor del Sol en su movimiento de traslación, y que se forman las estaciones, como que también va pasando por distintas constelaciones. O sea, yo no soy especialista en cosmología, digamos, en astrología, digo. Pero sí sabemos que los astros tienen su influencia sobre las personas, así como tiene la influencia muy importante en nosotras la Luna, por ejemplo, ahora estamos en Luna Nueva, que es una energía que nos tira más para adentro. Pero también la Tierra, al hacer este movimiento de traslación, va pasando por diferentes signos, por diferentes constelaciones. ¿Qué sé yo? La constelación de Virgo, de todos los signos que nosotras, de Aries, de Tauro, de Sagitario, bueno. En este momento, nosotros estamos pasando ya por la constelación de Libra. La energía de Libra es una energía muy creativa, pero a la vez es una energía que busca el equilibrio, ¿sí? Justamente como el equinoccio, que está ahí, que es igual día y noche, ¿no? Que esa sería la excepción. Como que en todo el mundo es así. En este momento, tanto el equinoccio de primavera como el de otoño, como que se equilibra ahí todo, ¿eh? Como que no hay un invierno, o sea, recién después cuando es solticio de verano o de invierno, ahí sí se dan polaridades fuertes. Pero ahora es como que todo es en un equilibrio de estaciones, por decir así. Bien, entonces, por otro lado, nuestra galaxia, a su vez, como que va haciendo también como una traslación. O sea, sabemos que el universo no es estático, digamos, no es una pieza de relojería, sino que también se expande, se va acomodando. Y bueno, y también tiene como un gran movimiento de traslación que tarda muchísimos años. Por ejemplo, cada 26.500 años, aproximadamente, se produce un cambio de era, ¿sí? Y bueno, en este momento, dicen las profecías de los antiguos, que estamos haciendo un cambio de era, ¿sí? Como que estamos haciendo como un ingreso, como un parto ahí, ¿no? Donde estamos entrando, la Tierra está entrando en otro nivel, como que se está entrando en un nivel vibratorio como más alto. Y esto produce, digamos, o sea, muchos efectos en nosotros, porque nosotros estamos en la Tierra y le pertenecemos a la Tierra. Entonces, como que nos estamos viendo como con cosas, energías, sentimientos, o sea, que producen cosas nuevas, digamos, en nuestro cuerpo, en nuestro psiquismo, como que hay cosas que no las estamos pudiendo manejar con la misma energía que manejábamos antes. Por ejemplo, antes, por ejemplo, se regía más por un paradigma masculino, ¿sí? En la era anterior. Esta era, estamos haciendo un traspaso hacia una energía de predominio femenina. Y si bien nosotros somos divinas, amorosas y todo, también somos como muy explosivas. O sea, nuestra energía, la energía de la mujer, es una energía apasionada, digamos, una energía que a veces cuando nos apasionamos, nos barre con un montón de cosas, ¿eh? Como que tenemos esos ciclos, digamos, somos cíclicas, ¿sí? La mujer es cíclica, como la luna, no sé, la luna que nos rige, ¿no? Así que, bueno, todo esto nos está afectando en este momento. Por lo tanto, ir como, es un llamado también, a partir de estas profecías, de ir contactándonos, digamos, con los ciclos de la naturaleza, aprender de los ciclos de la naturaleza. ¿Qué energía tiene para darnos la naturaleza en cada estación que estamos atravesando? Nosotros con alguna de las chicas que están acá, hicimos el ritual del equinoccio de otoño. En el equinoccio de otoño, como que nos teníamos que desprender de cosas, ¿se acuerdan? Esto como de las hojas de los árboles que tiran, que hacen caer sus hojas, y bueno, nosotros también, digamos, como que en la energía del otoño, como que nos tenemos que desprender de cosas, ¿sí? Para hibernar, después para ir para adentro, ¿sí? Es todo un ciclo que la naturaleza nos acompaña. Bueno, con la primavera tenemos que sembrar, ¿eh? Con la primavera tenemos que sembrar las semillitas para, o sea, esto, a nivel de lo, digamos así, de nuestra vida, así como la naturaleza, le da la fuerza a las semillas para que broten y crezcan, y uno sale al patio y todos los días hay un brote, hay una flor nueva, bueno, eso pasa ahora, nosotros tenemos que aprovechar esta energía para plantar nuestras semillas, o sea, ¿qué es lo que sería esto? Las ideas, los proyectos, las cosas que tenemos ganas de hacer, bueno, todo lo que nosotros querramos que florezca, que florezca y para cuando vengan otras estaciones poder hacer una cosecha de esto, ¿sí? Bueno, otra cosa, los, hay un pueblo en Perú, los queros, que son como descendientes de los incas, que ellos tienen unas prácticas muy bonitas y una cosmovisión también muy muy que tiene que ver con la naturaleza. Ellos creen que cada ser tiene como una semilla interna y esa semilla como que hay que ponerla en contacto con el aire, con el sol, digamos así, con el mundo de arriba y con la tierra, ¿eh? Para que esa semilla florezca y esa semilla sería, bueno, como poderes muy potentes dentro de nosotros, ¿sí? Si empezáramos a relacionarnos con la naturaleza, fuéramos como empezáramos a como equilibrarnos, alinearnos con la naturaleza. Entonces, bueno, esta semilla para ponerla en contacto con el sol y con la tierra, tenemos que abrir, digamos, nuestra burbuja. Ese es otro concepto, que tenemos para ellos distintos cuerpos y uno de esos cuerpos es el cuerpo luminoso, que es como una burbuja que nos circunda y que nos protege, pero que por ahí se rasga, o sea, como que sería el cuerpo energético de lo que les estoy hablando, ¿sí? Entonces, esta burbuja a veces por cuestiones traumáticas, por ejemplo, una operación, una caída, un accidente, un cambio de casa, el coronavirus, todo lo que nos dé miedo, un susto, todas esas cosas como que nos van a veces se va rasgando, digamos, esa burbuja energética, entonces como que tenemos que traerla de nuevo, digamos, traer esos pedazos que quedaron por ahí y para eso tienen una práctica muy bonita, incluso yo digo el tema de las redes, estaba viendo una serie, también hay otras películas que están tan, y bueno, hay personas, la sociedad en muchos casos se está preguntando qué pasa con estas redes que nos tienen enredados, ¿no? O sea, como que incluso ahora que estamos mucho adentro, que no podemos salir, como que quedamos ahí enganchados con las redes sociales, con todo, con todo lo que serían las pantallas que, bueno, cuando en algunos casos nos pueden hacer crecer, pero en otros casos nos pueden comer energía terriblemente, ¿sí? ¿sí? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería como juntar de nuevo esa energía para que esa burbuja se vuelva a, digamos, a formar, ¿sí? Y para eso les voy a pedir, vamos a hacer un pequeño ejercicio que es que cada uno nos llamemos por nuestro nombre, ¿eh? Como si nos hubiéramos perdido por ahí, ¿sí? Como nos hubiéramos perdido por el otro lado, que cuando uno llama a un niño, ¡eh, vení! Vení para acá, acá, te estoy esperando, acá estoy, ¿sí? Bueno, como la energía de Libra es muy juguetona, ¿eh? Y yo soy de Libra, aparte, les voy a proponer este pequeño ejercicio en donde ustedes, si quieren abrir los micrófonos, si quieren hacer un buen barullo, o si quieren cerrar el micrófono, lo mismo, como ustedes quieran, pero nos vamos a llamar, ¿sí? Nos vamos a llamar por nuestro nombre, ¿sí? para que estemos acá, para juntar nuestra energía, nuestro, acá, presente, ¿sí? Bueno, a ver, uno, dos, tres, Laura, Laura, ¡Viviana, Viviana, 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 estoy esperando, Viviana, vení, ¿cómo estás? Vení, muy bueno. A ver, Mildred, si gritaron también en Facebook, vamos a ver, o sea, hay alguien que está gritando, su nombre fuerte, porque saben ustedes que todo lo que sucede en Zoom, en Facebook, llega unos segunditos más tarde, así que le vamos a dar el tiempo, está Natalia Aguirre, por ejemplo, que está saludando, y está la Vero, Petinari, Lilian, a ver si ellos también tienen ganas de gritar. Buenísimo. Y ya nos vamos preparando también para otra práctica. y para ir tomando energía genuina, desde la naturaleza, porque digamos, a veces nosotros tomamos energía de manera, digamos así, nociva. por ejemplo, cuando nos enojamos con otra persona, cuando manipulamos, como que, ah, está bien, entonces hizo lo que yo quería, o sea, entonces, ah, qué importante, qué bien que me siento, ¿no? O sea, como que la energía ahí pareciera que viniera, pero en realidad es una energía mala vida, si se quiere, porque si estamos manipulando a otro, le estamos diciendo, no, vos te quedás acá porque yo no quiero que salgas, porque entonces me dejás sola, porque qué sé yo, o sea, mil cosas hace uno. Bueno, esa es una energía que es nociva, digamos, no, no, de poco alcance, no nos ayuda a evolucionar. entonces vamos a aprender a manejar energía para elevar realmente nuestra frecuencia vibratoria, una energía que venga de, una energía que venga del cosmos y de la tierra, ¿sí? Y que abra nuestros meridianos y que, bueno, que manejarla distinto. Así que vamos a hacer también un pequeño ejercicio que se llama abrir popo. El popo sería la burbuja de luz, ¿sí? Entonces se pone así y elevamos las manos y se abre y se dice abrimos popo, ¿eh? Abrimos popo. Y vamos a visualizar como que entra energía por nuestra coronilla, acá por nuestro chakra corona, vamos a sentir esa energía potente del equinoccio de primavera con su fuerza que está entrando, digamos, en nosotros, ¿sí? y que barre, barre toda la, digamos, así la energía densa, la barre, o sea, tenemos que hacer esa visualización, que barre la energía y la entrega a la tierra, ¿sí? Va hacia la tierra esa energía y la tierra la usa, digamos, la usa porque la tierra, ¿vieron que transforma todo? La tierra, uno le echa caca y ella hace una flor, o sea, la tierra es así, nosotros le damos nuestra energía pesada y ella la transforma, tiene esa cualidad, digamos, tiene esa posibilidad, esa característica. Bien, ahora, una vez que hemos abierto poco, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a tranquilizar primero nuestra cabeza, nuestros pensamientos, juntando energía con las manos, ¿sí? Y ponemos una mano al frente, en nuestra frente y otra atrás en la cabeza, ¿sí? Y respiramos, respiramos, tranquilas, tranquilos, tranquilos. No sé si sienten el bienestar que genera esta posición, esta imposición de manos, digamos, que uno se hace a sí mismo. Después, vamos a cargar un poquito más de energía y vamos a abrir nuestros meridianos, acá, empezando por la frente, inhalando y exhalando cuando hacemos los siguientes, o sea, ahora inhalo y exhalo y voy por toda la cabeza, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, voy como peinando, ¿sí? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, inhalo y exhalo, hasta llegar ahí a la base de nuestro cuello, ¿sí? Bien, ahora vamos a tomar energía como hacían los toltecas, los toltecas son unos maestros del manejo de la energía, ¿sí? Ellos manejaban la energía que, bueno, y hacían cosas asombrosas, ellos veían, o sea, ellos a partir del manejo de la energía empezaron a ver, a ver lo que no, no se puede ver, digamos así, lo invisible. Entonces, uno de los ejercicios que nos dejaron es el siguiente, como que vamos hasta la punta de nuestra burbuja, ahí no me ven, pero yo estiré la mano como agarrando algo y traigo, traigo energía y me la pongo acá en los órganos vitales y en las suprarrenales atrás, ¿sí? Ahora del otro lado, agarro energía, la traigo y la pongo acá en mis intestinos y en las suprarrenales. de nuevo, vamos a hacer otro, de nuevo, traigo energía y la coloco en los órganos vitales, traigo del otro lado y la coloco en el cuerpo. bueno, una vez que hemos hecho esto, ya, digamos, hemos hecho circular la energía en nuestro cuerpo, hemos sacado y hemos puesto energía nueva, hemos hecho, estamos empezando a hacer circular la energía en nuestro cuerpo. ahora sí, nos vamos a sacudir la energía del invierno, sacudimos, sacudimos todo, ¿eh? nos sacudimos bien la energía del invierno, que se vaya, que se vaya la energía del invierno, toda la energía pesada, todo lo que no nos gusta, bueno, ahí está. Bien, ahora para elevar nuestra frecuencia vibratoria, vamos a comenzar bien el ritual de de primavera. Por un lado, ¿tienen las hojitas de de laurel o coca? Bueno, vamos a vamos a hacer como una florcita, los 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 que transmiten la enseñanza inca ellos le llaman a esta a esta a esta formación a esta flor que uno hace que uno hace con las hojitas quinto le llaman quinto y ellos la usan para para agradecer para agradecer para hacer peticiones lo que nosotros vamos a hacer es agradecer porque el universo como que toma lo que es el agradecimiento y lo y lo multiplica o sea entonces como que agradecer siempre nos eleva la frecuencia vibratoria ¿sí? agradecer por lo que tenemos a veces ni siquiera siempre nos quedamos ¿no? en la queja en la queja y el universo toma eso y nos da más de eso ¿eh? el universo nos da más de lo que y más en esta era en donde nosotros somos como creadores como que podemos generar realidad propia entonces si nosotros le damos al universo un mensaje de escasez más tomás ah te gusta esto bueno dale te doy más de esto ¿eh? una cosa así funcionaría si yo agradezco de pequeñas cosas a lo mejor y esa es la forma de empezar a relacionarnos con la naturaleza saludarla de decir ay mira que divino este este tomate que divino tomate o sea que hermosa manzana mira el sabor que tiene mira toda la diversidad que tengo para comer para qué maravilla que haya agua qué sé yo bueno ¿no? como todas esas cosas a veces se nos pasan a nosotros y nos vamos desconectando de la naturaleza entonces como que levantando y ya poder como relacionarnos decirle bueno hola sol qué sé yo hola tierra como que por qué relacionarnos y hacer estas cosas porque vieron cuando uno se quiere hacer amigo de alguien como que uno empieza a saludarlo ¿no? hacer el saludo acordarse de su cumpleaños por ejemplo ¿no? cuando y a la tierra a veces uno le hace los incas por ejemplo le hacen un regalo le hacen en la fiesta de la pachamama lo alimentan es como una manera es un intercambio simbólico es representar todo lo que nosotros estamos haciendo tiene que ver con con una cuestión representativa simbólica en donde nosotros le comunicamos digamos así a nuestro psiquismo a nuestro inconsciente nos comunicamos a través de estos símbolos y el inconsciente entiende digamos de estos símbolos ¿por qué? porque incluso hay hay psicoanalistas por ejemplo como Junque bueno estudió estas cuestiones del inconsciente colectivo y demás eso está digamos como en una memoria también ¿no? en un inconsciente colectivo entonces cuando nosotros hacemos un ritual es como que tenemos como una información en cierta manera una información que viene de nuestros ancestros digamos desde muchos años atrás entonces nos comunicamos nosotros de esa manera con esa parte desconocida a veces por nosotros mismos pero que bueno que tiene una influencia en nosotros bueno entonces decíamos que íbamos a agradecer acá tengo las hojitas lo que van a hacer lo que los incas los que los queros hacen es soplarle todas las como diciéndole a las hojitas bueno gracias por ejemplo la soplo le digo gracias por estas cosas que tengo por la familia que tengo por la pareja que tengo el hijo que tengo la casa que tengo no sé lo que nosotros querramos decir agradecer entonces agradecemos le soplamos todos esos agradecimientos ¿sí? bueno y lo soplamos al cosmos ellos hacen esto lo soplamos porque de esa manera es como que lo elevamos al universo todo ese agradecimiento para que para que haya más abundancia de cosas lindas en nuestra vida bien otra de las cositas no sé cómo estamos de tiempo uy ya estamos bastante de tiempo bueno otra cosita que yo les había pedido era una campanita o una una de estas campanitas de aire o una canción que a ustedes les gustara si la tienen la tienen bárbaro Claudia eso y bueno con esta campanita y vamos a aprender el saumerio ¿sí? ¿tienen el saumerio ahí? vamos a aprender el saumerio así vamos a cambiar la vibración del lugar que elijamos energizar para que la energía se mueva que puede entrar lo nuevo que se abran nuevas oportunidades entonces vamos a empezar a sentir una energía renovada ¿eh? entonces con este saumerio y con la campanita si quieren pueden darse una vueltita por su casa o por la habitación o por el lugarcito donde ustedes siempre están o por el dormitorio así pasando con esto con la campanita digamos y sacando todas estas energías ¿eh? incluso bueno también nosotros podemos saumar para atacarnos ¿eh? muy bien ¿tenemos tiempo de ir a la habitación a saumar o lo hacemos después? sí sí tenemos tiempo bueno entonces me levanto y voy y vuelvo dale 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 el que quiera ir a saumar la habitación va ¿eh? los de facebook también pueden ir a dar una vuelta ¿no? sí claro todos yo no los puedo leer en este momento porque estoy lejos de la pantalla yo te lo voy contando está también maximiliano está sí que está acá que nos están siguiendo bueno así que está también lucy ajá bueno somos varios los de los de facebook que estamos participando también y ya están llegando las las chicas y los chicos buenísimo todos están entrando de nuevo en la sala con su con el saumo saumaron todo eh claudio le saumaron todo bien toda la energía bueno bueno bárbaro bueno ya llegaron ahora yo le ¿cómo? me parece que ya llegaron las historias que han llegado buenísimo se van reincorporando a la a la reunión al encuentro genial bueno yo les había pedido también un papelito con una birome ¿sí? muy bien muy bien claudio es una alumna organizadora de eventos no podía no tener un papelito no puede no tener un papelito bueno yo le traje un cuaderno por las dudas muy bien muy bien muy bien bueno en este papelito sí vamos como si fueran semillas ¿eh? como usando digamos la metáfora para que nuestro inconsciente lo entienda también ¿no? porque se maneja así con metáforas con símbolos vamos a escribir entonces en este papelito algunos deseos que nosotros querramos algunas semillitas que vamos a plantar acá para los próximos meses digamos ¿sí? para que se embeban de la potencia de esta de esta energía pueden si quieren hacer afirmaciones que se lograr por ejemplo gracias por la no sé por la por la pareja que tengo si no tengo pareja y quiero tener ¿sí? que se yo gracias por la casa que tengo si no tengo casa y la quiero tener ¿eh? entonces van a ser como semillitas que que vamos a tener que cuidar que regal Mildredo o sea que escribimos los papelitos los deseos las afirmaciones o afirmaciones como quieran y hacemos papelitos separados o en uno solo en uno puede ser en uno pueden escribir hacer una listita ok en una listita bueno ¿cómo andamos con con la semillita con la semillita con los deseos de 10 de 10 bueno con la semillita con la semillita Bueno, una vez que tengamos esos deseos semillas impregnadas por toda esta energía que hemos generado también, ¿no? Porque, bueno, hemos comunitariamente generado mucha energía. Por ejemplo, si pensamos en conceptos cuánticos, por más que yo esté acá y ustedes estén cada uno en su lugar, si hay una intención común, digamos, es como que estamos compartiendo esta energía, ¿sí? Así que, bueno, eso es muy potente, porque se multiplica aparte, ¿eh? Entonces, bueno, yo les había pedido un plato. ¿Estamos? Bueno, van a poner el papelito que escribieron debajo del plato, ¿sí? Debajo del plato, van a agarrar una vela que tengan, que yo les pedí 12, ¿se acuerdan? Bueno, la otra vela la vamos a prender, porque la otra vela es, digamos, del ritual, eso no le tocamos, eso nos acompaña con su luz, ¿no? Bueno, bueno, prendemos la velita, y le vamos a poner, bueno, las florcitas que hayan encontrado, se lo vamos a poner todo alrededor del plato, de la vela, en el plato, ¿eh? Haciendo el diseño que ustedes quieran, esto es arte. Esto ya es arte. Es más, después les pueden sacar una foto, y después la compartimos, ¿eh? ¿Le gustaría? Me encanta. Bueno. Entonces, vamos con la decoración, dándole toda la intención, la potencia, digamos, de toda la energía que podamos darle para que se cumplan estos deseos, para que estas semillas florezcan. Bueno, yo se voy poniendo ahí cada uno. Esto también se suele hacer con, se le puede, antes de poner las flores, ¿no? Se puede poner azúcar, canela, semillitas, también, como para reforzar, digamos así, el pedido. Bueno, yo les muestro acá, no sé si se ve cómo quedó. No sé si se ve. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo les va quedando? Pueden escribirlo en el chat, cómo les va quedando. Bueno, dale. Pero sáquenle una fotito. Ah, también, sáquenle una fotito. Lo pueden compartir por acá, por las redes. Así. Saben que ahora todo se comparte, y siempre llega por todos lados. Lo que sí, si lo comparten por las redes, tienen que poner, tienen que arrobarnos, ¿no? Que es la A esa con la vueltita. Si ponen la A, mujeres allá vamos. Y arroba la A, Mildred Martínez, todo junto. Entonces, nosotros después las vemos. Te cuento, mientras tanto, Mildred, que en Facebook está Cristina, que dice, soy nueva, me llamo Cristina, me encanta. Y también está Marité Miranda, está Nancy Scurte, que también nos sigue siempre. Así que, hay más gente, se va sumando gente en Facebook. Buenísimo. Bueno, bárbaro. Y acá, por ejemplo, dice, Ale dice, precioso, dice que te salió precioso. Bueno, después voy a subir los fotos. Bueno, otra cosita. Para acompañar los cambios dimensionales, digamos, en este equinoccio, como que nos requiere, como cambiar de rutina, ¿sí? O sea, para que entre lo nuevo, tenemos que empezar a hacer cosas que nunca hicimos antes. Por ejemplo, qué sé yo, no sé, si íbamos siempre por un lugar, vamos por el otro, o no sé, ponerte otra ropa, a hacer cosas locas, cosas que no nos he hecho, o sea, como para descolocar un poco la cabeza, ¿sí? Como para que podamos, a ver, que la energía se acostumbre también a que pueden entrar cosas nuevas en nuestra vida. Entonces, qué sé yo, cambiemos los muebles del lugar, pongamos una planta nueva, qué sé yo, compremos un gusto nuevo de jugo, una comidita nueva, no sé, lo que se les ocurra nuevo, o sea, que nunca hayan probado, como para darle ese mensaje también, ¿no? Es un simbolismo este. O sea, darle ese mensaje a nuestra vida, que puede recibir cosas nuevas, que nos podemos abrir a cosas nuevas. Si no, siempre estamos ahí, con esos pensamientos recurrentes, siempre lo mismo, siempre, ¿sí? Entonces, bueno. Este papelito, con esta preparación, este lo tienen que dejar en algún lugar, o sea, la vela tiene que quedar prendida, hasta que se derrita, y después, cuando esa cera, que está derretida, eso lo van a enterrar en algún lugar en el patio, ¿sí? Con la intención, también, diciéndole a la tierra, que bueno, que le entregan esta petición, que es su deseo, ¿eh? Que los haga realidad, que les ayude a hacer realidad. Mildred, ¿podemos hacer un resumen para todos de lo que hicimos? Así, pero rapidito, rapidito. Encendimos el saumerio para limpiar, para la energía. Le soplamos a las hojitas de coca o laurel, todo de nuestro crecimiento, nos llamamos a nosotros mismos, abrimos nuestra burbuja, hicimos algunos ejercicios bioenergéticos, digamos, para limpiar nuestros meridianos, nos sacamos la energía vieja, o sea, todo simbólicamente, todo esto se trabaja simbólicamente, son como herramientas psicomágicas, si se quieren. O sea, tal como, bueno, estos ejercicios nosotros los hacemos, o los hacíamos, en nuestros encuentros presenciales, nuestras jornadas de trabajo, cuando podíamos juntarnos. En este momento, bueno, yo diseñé, por el momento que estamos atravesando, diseñé un taller, digamos, que es online, y que uno lo puede hacer, digamos, en los momentos que uno quiera, todo, pero como que trabaja todas las áreas que necesitamos para, bueno, para restaurar la energía. Justamente el taller se llama, herramientas psicomágicas para la restauración de la energía, cualquier cosa que les interese, después les paso un, como se llama, en mi página, ahí está, bueno, si no... Ok. Y ahí en ese platito, Mildred, ¿qué hicimos? Bueno, en este platito, este es un ritual, digamos, del equinoccio de primavera, es una construcción metafísica, ¿sí? Si se quiere, porque es una construcción simbólica, que le habla a nuestro inconsciente, y le dice, que bueno, que queremos florecer, digamos, como estas flores, que queremos recibir la energía potente de estos colores, de estas formas, que queremos estar alineados con la naturaleza, le damos fuerza a nuestros deseos semillas, ¿sí? Bueno, todo eso le estamos diciendo nosotros con esta construcción, digamos, que hemos hecho, con esta psicomagia, si se quiere, ¿no? Eso le estamos hablando a nuestro psiquismo para que se abra, para que se abra la energía del equinoccio, de primavera, bueno, eso, que venga toda la abundancia, bueno, todo lo que es bueno para nosotros, para nuestra vida, para progresar, para tener, qué sé yo, amor, tener salud, tener buenas relaciones con nuestros entornos, ¿sí? Bueno, todo eso nos puede ayudar, digamos, este ritual. Me preguntan acá, Mildre, que la piedrita. Ah, la piedrita, no, no hicimos nada con la piedrita. Vos sabés que yo estaba viendo el tiempo, entonces como que no lo usé. Pero, si tienen la piedrita, hacemos un último ejercicio, si todavía tienen tiempo, ¿sí? No sé si tienen tiempo. Bueno, a esta piedrita, ¿sí? Otra cosa que se recomienda, por ejemplo, en estas fechas, es limpiar bien la casa. Mañana se le va a limpiar bien la casa. La ordenan, la limpian, ¿sí? Le ponen flores, ¿sí? Bueno, todo. Porque dura hoy y mañana el equinox. Entonces, así como limpiamos la casa, también podemos limpiar, limpiar nuestras, a ver, nuestras emociones, si se quiere, ¿sí? Nuestros miedos, nuestras culpas. Se la podemos soplar a esta piedrita, ¿sí? Así que si quieren, limpiamos también, nos limpiamos de todo eso para que entre la energía, ¿sí? Entonces le podemos soplar a la piedra, porque para los incaicos, por ejemplo, todo está vivo. Una piedra tiene vida. Entonces si nosotros le decimos, le soplamos, como que con nuestro soplido va nuestro ADN, dice, que se pega a la piedra. Como que hay algo, hay otro orden que a lo mejor no manejamos con una racionalidad a la que estamos acostumbrados, pero sí se produce un efecto en donde entonces nosotros le podemos dar a una piedra, por ejemplo, incluso a veces hasta ellos le despiertan a la piedra. Le dicen, eh, piedra, hola piedra, te reconozco, ¿sí? Y le soplan deseos, le soplan, bueno, se le puede como usar de muchas maneras. Esta es otra herramienta psicomástica. Entonces, si quieren, usamos la piedrita para soplarle y limpiar bien nuestras culpas, nuestros miedos. Si le tengo miedo a salir, tengo miedo, o sea, a contagiarme. Yo hasta estoy soñando con eso. Culpas, cosas que no hayamos hecho, que hayamos hecho mal, que siempre vienen como pensamientos recurrentes y que nos traen mucho sufrimiento, todo eso le podemos soplar a la piedra. Nuestras emociones, a lo mejor más dañinas, qué sé yo, nuestra ira, lo podemos soplar a la piedra. A las emociones también se las educa, ¿sí? No somos iguales incluso con una persona que con otra, en una circunstancia que en otra, ¿eh? Entonces, aprender a valorarnos también con nuestras luces y con nuestras sombras. Eso es el equinoccio. Poder integrar todo lo que somos. Tanto lo bueno, digamos, las cosas buenas que podamos tener, las acciones buenas, como las otras. O sea, también son parte de nosotros. Y nuestra cultura como que ha, nos ha enseñado como a negarlas, ¿no? Como, no, eso no es mío, no me reconozco ahí, ¿eh? Pero bueno, en la medida que uno reconozca esas cosas, las puede trabajar, ¿eh? Para estar mejor en la vida, para crecer, para evolucionar. Y porque va con la energía de esta era también, ¿eh? Esta es una era donde cambian muchos paradigmas. Antes era un paradigma competitivo, masculino. Ahora es más cooperativo, va a ser distinto. Y esto se va muy de a poquito, muy de a poquito. Dura miles de años, pero bueno, ya empezó, digamos, ya se siente. Bueno. Yo creo que, bueno, ya... Yo tenía una pequeña meditación, pero me parece que ya... Estamos a lo mejor listos. Sí, me parece que estamos como al límite del tiempo. Lo podemos a lo mejor, ¿sabes, Mildred? Podemos programar otro encuentro. Bueno, claro. Y si... A lo mejor nos pueden enviar por... Voy a dejar mi mail, o por las redes, o por WhatsApp. Nos encuentran. Pero, en total, tenemos todos los datos. Y déjenos escritos si les gustó y podemos profundizar y hacer también esta meditación. Porque, bueno, la idea era hacer algo que más o menos una horita. Porque para no invadir y hacerlo sustentable, no invadir los horarios de casa. Cada uno tiene sus horarios y sus cosas que hacer. Pero, bueno, es nuestra primera vez juntas con Mildred. Yo me sentí fabulosamente bien. Y yo creo que de la cara que he visto, de las que tienen... O los que tienen las cámaras encendidas, es lo que se ve. Y si les gustó, que nos cuenten. Que nos escriban. Mildred es una... Una... Está llena de energía y llenas de cosas de enseñarnos. Y tantas cosas para dar. Y así que, bueno... Nosotros hemos hablado antes y sé que ella está a disposición para que sigamos haciendo cosas juntas. Así que no tienen más que decirnos qué sintieron, si les gustó. Y si quieren que sigamos haciendo otras cosas. Que nos comenten para poder avanzar, ¿no? Perdón. A mí me gustaría, si vos podés copiar en el chat, las cosas que pusieron. Por ejemplo, qué les gustaría, porque bueno, algunas cosas me acuerdo, pero no. Pero me gustaría retomarlas. Bueno, vos querés en el chat, sí, sí, queda copiado. Si vos me copiás eso, así yo después las leo. Sí, 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 sí. Y te agradezco también, yo, por este encuentro conjunto acá, donde Claudia fue nuestro nexo. Exactamente. Y que, bueno, realmente ella ve, tiene una sensibilidad especial para percibir, digamos, afinidades. Y tantas otras cosas. Así que, realmente, Claudia, gracias. Te voy a leer, Mildred, lo que nos están pidiendo los chats. Bueno. Porque, bueno, así lo vamos charlando acá. Rosario, soy nueva en este compartir con ustedes, gracias, abrazo fraterno. Gise, gracias. Andrea, muchas gracias, Mildi, gracias a todos por compartir este sentir bendiciones. Milda, me gusta mucho, gracias, Mildi, gracias, Flota, bendiciones infinitas. Un beso particular a Milda, que nos sigue siempre. Creo que tiene asistencia perfecta, ya me voy a picar, pero tiene asistencia perfecta. Laura, gracias, gracias, gracias. Viviana, hermoso. Silvia, gracias, gracias, gracias. Viviana, gracias, gracias, gracias. Mildred, hermoso ritual, maravilloso, lleno de luz y de amor, muchas gracias. Silvia, hermosa ceremonia. Laura, siempre es un placer compartir con ustedes. Viviana, Mildred, con su paz de siempre. Claudia, Menéndez, gracias, Mildi, amoroso. Todo lo que nos transmitiste. Muy sentido la experiencia, me encantaría volver a encontrarnos. Que se repita, dice Mildred. Tere dice, hermosa encuentro, muchas gracias. Ay, Milda, no lo digas. Dice que faltó a uno. Bueno. Ale, secundino, gracias por esta transmisión. Y ahora me voy a ir a Facebook. Y Marité nos dice que está con su mamá haciendo el ritual hermoso. Está Cristina también, Nacoria. Marité Miranda. Yo estoy diciendo nombre y apellido. Había dicho que me iba a decir los apellidos. No, claro. No, no me lo hablas. Perdón. La próxima vez me escriben nombre y nombre con apellido. Luciana, que dice, me encanta lo que haces, siempre que puedo te sigo. Gracias por este momento, Milre, compartido. Gracias por lo que compartís. Bueno, y gracias a ustedes por estar. Porque si ustedes no están, nosotros tampoco tenemos nada que hacer de este otro lado. Así que la idea es seguir haciendo estas cosas, trabajando para ampliar la conciencia, para despertar la conciencia. La idea es también trabajar para nuestra madre tierra. En este momento nosotros estamos transmitiendo desde Córdoba, yo a Córdoba, capital y medio de Villa María. Y están habiendo incendios muy importantes. Se están quemando zonas muy grandes y bueno, siempre el fuego llega porque tiene que algo no entendimos y como se descontrola así es porque algo no hemos entendido. Bueno, yo no soy quien para decir si entendimos o no, pero la sensación es que como que hay algo que tenemos que aprender y no queremos aprender. Y seguimos teniendo estas situaciones de fuego, hay mucha dificultad acá para apagarlo, mucho viento. Así que bueno, no sé si querés decirnos, Milre, algo sobre el fuego, sobre los elementos, ¿no? ¿Cuál es la sensación que te llega también a vos? Sí, el tema del elemento fuego, digamos, es un elemento que viene a veces por toda la bronca, ¿no? O sea, como eso es lo que en distintas cosmologías, digamos, se lee, ¿no? Como que el odio, la bronca, todo eso también, o sea, como que somos uno con la naturaleza. Entonces, la naturaleza también se expresa de esa manera, ¿no? Como haciéndose cargo de esa bronca, tratando de transmutarla, como si se armara como un gran saúmo, ¿no? Vieron que el saumado sirve para limpiar y todo eso, para decir que yo he escuchado a alguna gente que hace como que canalizaciones y siente eso, digamos, como que son, es la naturaleza como que también se inmola, digamos, para, es terrible pensarlo de esa manera, ¿no? Es terrible, pero bueno, es como que tenemos que armonizarnos nosotros y también nos vamos a armonizar con la naturaleza y la naturaleza también. Así que bueno, es toda una tarea. Bueno, gracias Mildred por estas últimas palabras y agradecer a todos de nuevo, decir que nos sigan por las redes, arroba Mujeres Allá Vamos y arroba Mildred Martínez, que acá estamos para seguir hacia adelante, que saquen esas fotos que sacaron, que las suban en las redes y que también las compartan con nosotros. Y ahora, el ritual que hacemos es abrir todas las camas, el que quiere, y sacamos una fotito. Bueno, ahí está. Después saludamos y sí, y ya podemos cada uno volver a casa, vamos a sacar la maquinola. Gracias chicas, chicos, no sé si la veas. André, mira ahí la veas. Muchas gracias. Saluden. Gracias a todos. Gracias, pueden abrir los micrófonos para saludar ahora sí. Muchas gracias. Si hay ruido y sonido, que se mezclan. Gracias. Bueno chicas, muchas gracias, un gusto. Gracias, muchas gracias. Nos vemos la próxima entonces. Abrazos, placernos. Muchas gracias, gracias. A todos. Chao, gracias. Gracias, qué lindo. Chao Silvia. Que nos acompañe la energía del mecanismo. Chao Silvia, chao Leo. Chao Mildred. Chao, 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 gracias. Chao, chao. Chao, chao. A pa' vos, chao. Chao. Chao.